¿Cómo se dice que no a México? Existen leyes, propuestas de leyes que permiten avances contundentes y que de pronto alguien las frena, o que de pronto alguien las modifica para echarlas para atrás en los avances que se tienen. Usted preguntaba, ¿cómo decirle espéranos a México? Pues precisamente ahí, cuando hay iniciativas que se han trabajado durante horas, con el trabajo de todos los grupos parlamentarios, donde hay consensos sólidos y contundentes, y de pronto alguien decide definir que esa iniciativa va para atrás, se congela, o es más, la cambiamos para quitarle las partes esenciales de su avance. ¿Por qué se pensó en un periodo extraordinario? ¿Y por qué los coordinadores pensaron en que era indispensable para darle respuesta a ese México que está esperando y decirle, vamos para adelante? Porque teníamos un tema como el de transparencia, el del acceso de la población, de los ciudadanos, a esa fuente que es la información, y que tenemos un Instituto Federal de Acceso a la Información, el cual en la iniciativa que mandó el Senado a la Cámara de Diputados, tenía muchos mejores instrumentos para garantizar los derechos que están consagrados en la Constitución. ¿Y qué es lo que nos ha tocado ver? Nos ha tocado ver no solamente que se detiene la iniciativa formulada por todos los grupos parlamentarios en el Senado, sino que se echan para atrás los alcances fundamentales que se habían alcanzado. ¿Quién nombra a los comisionados? El tema de quiénes son los sujetos obligados que tantas horas, tantas revisiones, tantas reuniones nos llevó. Y aquí está el presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales. Y revisamos, escuchamos opiniones, y a final del día definimos que los partidos políticos, los sindicatos y aquellos que reciben recursos públicos, debían de ser sujetos de la ley. ¿Qué es lo que nos encontramos de pronto en lo que está revisando un grupo de la Cámara de Diputados? Pues que eso no vale. Que eso no solamente hay que frenarlo, sino hay que quitarlo. Incluso, echar para atrás cuestiones que hoy operan en favor de la gente, como por ejemplo que las resoluciones del IFAI no sean atacables. Hoy, los dictámenes, o por lo menos la información que tenemos de lo que se ha discutido, y aquí los compañeros del PRD han estado muy puntuales defendiendo lo que se busca por parte de una bancada, y debo decirle que es la suya, del Partido Revolucionario Institucional, en la Cámara de Diputados, lo que quiere es revertir el avance que hoy se tiene para que la gente pueda acceder a la información. Entonces, ¿por qué se pensó? ¿Por qué se pensó en un periodo extraordinario? Precisamente para responderle a México con avances, con cambios institucionales, con transformaciones que puedan ser de fondo, como por ejemplo el combate a la corrupción, el tema de transparencia que lo han quitado. De tal forma que creo, compañeros y compañeras, que la reflexión que tenemos que tener es la pregunta, la respuesta que usted pone. ¿Por qué su bancada, la del PRI, en la Cámara de Diputados, está empecinada a echar para atrás los temas fundamentales que fueron el principio y la base del acuerdo que motivó que ambos, Senado y Cámara de Diputados, estuviéramos de acuerdo en llevar a cabo un periodo extraordinario? Hoy pueden salir muchos temas. Usted nos puede decir, diputado, que todos son de la mayor trascendencia. Pero debe usted reconocer que lo que está haciendo a un lado son los temas que verdaderamente buscan transformar a México. Los temas que verdaderamente buscan darle un nuevo marco institucional que nos permite una mejor gobernabilidad y un avance, que es el que esperamos que sea el que se pueda construir por parte de este Poder Legislativo. No está por demás subrayar que esto que vemos en la parte de transparencia pareciera ser una suerte de actitud a modo, de actitud que ha querido tener una parte de la Cámara de Diputados para tener un cierto manejo de los temas y para poder, a final del día, decir quién es el que está llevando y coordinando la agenda. Y me parece que ese es el punto importante, porque me tocó ver también, porque fui parte de la discusión del asunto de deuda de los Estados. Y me tocó también estar muchas horas con compañeros senadores trabajando en esta iniciativa, escuchando a personas, convocando a gente. Y logramos tener un producto para qué. Para que quienes hoy en la Cámara de Diputados, y le quiero decir al diputado González Morfín, porque también él saludó en este tema, quienes hoy están en la Cámara de Diputados, sí aceptaron ser Cámara de Origen. La mesa directiva del sexenio anterior sí aceptó, y aquí está también el senador Manlio Fabio, sí aceptaron ser Cámara de Origen en un tema de deuda pública. Entonces pareciera ser, y lo debo decir con toda responsabilidad desde esta tribuna, que es más bien un asunto de antojo, o por decirlo, y lo digo con toda la claridad, un asunto de berrinche. De tal manera que yo esperaría que lo que pudiéramos concluir en un debate de la altura de miras, que requiere un periodo extraordinario, es a que no cada quien jale por su lado. A que le demos la dimensión y la capacidad del Poder Legislativo de estar a la altura de lo que requiere México. Que transformemos las instituciones. No solamente que digamos este tema, por ejemplo, el actualizar los nombramientos de aquellos que han pedido licencia, es importante para darle una respuesta a ese México que está esperando. Yo los convoco, compañeros y compañeras, a que esta discusión le demos la altura y la dimensión que requiere. México requiere un Poder Legislativo unido, independientemente de los grupos parlamentarios que lo componen. Requiere que la Cámara de Diputados y el Senado resuelvan temas importantes, como el de transparencia, como el corrupción, como el del tema de la reforma política y tantos cuantos que tenemos pendientes para México. Pero no es a través de caprichos como le vamos a dar resolución a la agenda que México espera de nosotros. Es cuanto, señor Presidente. Muchas gracias, Senador.